¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos aquí en el cruce de la calle 5x2 de la Colonia del Carmelo, donde se registró un fuerte hecho de tránsito, donde usted está viendo en su pantalla de qué manera queda este automóvil Nissan Zuru, que venía con preferencia sobre la calle 5. Y pues bueno, se le asoma una camioneta de aquí saliendo de la calle 2 de aquí de la Colonia del Carmelo y termina impactándose este taxi de la Radiolina Radar, número económico 012, que pues venía con preferencia, como les comentamos, sobre la calle 5 de aquí del Carmelo. Ahorita les vamos a mostrar los daños en la camioneta, que son daños pues, podríamos decir que menores, pero el que se lleva la peor parte es este automóvil Nissan Zuru, que pues venía circulando con preferencia. Es el taxi con número económico 012 de la Radiolina Radar, el que termina impactándose en el costado del automóvil en una camioneta, una RAM al parecer, que pues se vuela el alto en este cruce de la calle 5x2 del Carmelo y termina provocando este hecho de tránsito. Por fortuna no hay personas lesionadas en este hecho de tránsito, solo daños materiales de regular cuantía en este automóvil Nissan Zuru, al igual que pues en la camioneta presenta daños en el costado. Como les comentamos, por fortuna no hay personas lesionadas, solo los daños materiales. Nos vamos a trasladar hasta donde está la camioneta, para que usted la vea de qué manera queda el golpe. Para que vean de qué manera queda el golpe. Es esta camioneta Ram, Dodge Ram, que pues es placa del estado de Campeche. Y pues bueno, vea usted el golpe que tiene aquí en el costado, luego de que se pasara el alto y terminara provocando que el taxista se impactara en el costado de este automóvil. Pues de la información, seguidores de Tiempos Noticias, les invitamos a darle like, a compartir las transmisiones que hacemos durante lo largo del día. Espero que usted siga enterado de todas las noticias aquí en la capital campechana. Y pues bueno, este es el daño en la camioneta. Daño pues un golpe, pero aparentemente, pues a comparación de lo del taxi, son daños mínimos. Pero pues el taxi es el que se lleva la peor parte. Pues esa es la información. Que tenga usted una excelente tarde, seguidores de Tiempos Noticias. Ya hasta aquí vinieron a estacionar la camioneta. Pues la persona que lo venía manejando, pues se encuentra ahí, pues en el lugar del choque. Ya le dieron aviso a Vialidad, para que venga a tomar conocimiento de lo sucedido. Y pues bueno, les invitamos a darle like, a compartir. Espero que usted siga enterado de lo que acontece en nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.